El último arco que adapta el anime de Magi es el de la escuela Reino de Magnostat, un país gobernado por magos, pero que oculta un secreto bastante oscuro, pues este podría ser capaz de destruir el mundo entero. Para poder hablar de mejor manera de este arco, voy a tener que hacer tres videos para poder hablar específicamente de ciertas cosas. Así pues, esta es la primera parte de mi análisis barra opinión de Magi. Magi, Magnostat, el viaje de Aladdín. Antes de comenzar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Después de lo ocurrido en Balbat, Aladdín, Alibaba y Morgiana se quedarían en el país de Sindria, país que fundó el rey Sinbad. Aquí conocerían también al príncipe del Imperio Ko, Hakuryu. Y aunque en un principio no eran muy cercanos, tras completar la mazmorra de Sagan, los cuatro tendrían una gran amistad. Sin embargo, durante la conquista de la mazmorra, conocerían a la antigua princesa del reino de Mustasim, el reino que ahora es Magnostat. Y claro, conocerían que este reino oculta varias cosas importantes, siendo la principal la gran discriminación que existe entre magos y no magos. Además de esto, descubren que Magnostat está coludido con la misma organización que atacó a Balbat, Arthamen, una organización que busca la creación de los genios oscuro y con ellos, los contenedores oscuros. Siendo de hecho Magnostat los creadores de dichos contenedores. Con esto, y tras la muerte de la princesa de Mustasim, Aladdín se plantearía ir a Magnostat para investigar qué carajo pasa en este país. Además de ser una gran oportunidad para aprender más sobre la magia. Al final, es una escuela para magos. Al mismo tiempo, Alibaba, Morjana y Hakuryu decidirían emprender un viaje que los separaría por un tiempo. Alibaba yendo al reino de Arrem, donde aprendería a manejar su mago y de esta forma completar su equipamiento de genio. Morjana cumpliría su promesa de ver su tierra natal, completando en el proceso el dominio sobre su contenedor familiar. Y finalmente, Hakuryu volvería a su país. Poco antes de separarse, tendrían un enfrentamiento con una mujer llamada Madoura, la cual está secuestrando niños de los barrios pobres de un país. Esto con la finalidad de que cuando crezcan, serán adultos que dependerán de ella, amándola como si fuera su propia madre. Esto con ayuda de armas mágicas, conseguidas en Magnostat. Enfrentándola, lograrían vencer, pero Hakuryu, debido a su trágica historia, terminaría con una herida más grande. Al punto de que por el hecho de ver a su madre reflejada en Madoura, terminaría matándola. Revelando que su enemigo más grande es justamente su propia madre. Con una despedida amarga, Hakuryu se iría de ahí. Un día después, Morjana, Aladdín y Alibaba partirían a sus respectivas misiones, prometiendo que se volverían a ver sin importar lo que pase. Específicamente hablando de Aladdín, este de camino a Magnostat se cruzaría con una caravana que lleva a cierta persona, aparentemente importante. Logrando ir con ellos, serían atacados por bandidos. Pero entonces, se revela de quién era la caravana, siendo nada más que uno de los príncipes de Ko, Ren Kouha. Eliminando a los bandidos, este revela que se dirige a Magnostat de igual manera. Así que Aladdín, a partir de aquí, tendría un viaje bastante cómodo hasta su llegada a Magnostat. Tras varios días de viaje, Aladdín llegaría a su destino, la Escuela Reino de Magnostat. Y desde un inicio vería complicaciones, pues Aladdín tiene que bloquear su poder como Magi, volviéndose un mago común. Esto implica que no podrá hacer uso del gran poder que le otorga el Rook, viendo que su magia por sí solo es... una mierda. Este bloqueo de su habilidad como Magi se debe a que es muy probable que si en Magnostat descubren su identidad, lo usarían como una batería mágica. Con esto, nos presentan la forma de vida de Magnostat, presentando el modelo de estudio dividido en categorías, yendo desde el 7 hasta el 1. Y claro, Aladdín sería mandado al séptimo debido a su magia tan débil. Adentrándose en el reino, conoceríamos por primera vez un lugar lleno de magia, pues todos en la ciudad son capaces de usar artefactos mágicos como cualquier otra cosa. Y para cualquier cosa, desde el transporte hasta cuestiones de agricultura. Una cosa increíble. Rápidamente Aladdín sería puesto en su cuarto, donde conoce a su compañero, Sfintos. Siendo él un mago de categoría 4, en un principio trataría a Aladdín como alguien menor, más aún cuando las clases de Aladdín no son de magia, sino de entrenamiento físico. Algo que para la mayoría de los magos de esta clase les resulta insólito. Al final, si son magos, ¿para qué necesitarían músculos? Así pasaría un mes en donde un entrenamiento físico acabaría con una clase de más de 30 personas, reduciendo su número a solo 5. Pero al final del mes, su profesora Myers les pediría volver a hacer magia. Y Aladdín, de una magia patética, pasaría una pinche bola de fuego de no te pases de verga. Explicando algo bastante obvio, y es que al final, la magia consume la energía física del mago. Y si este no tiene una gran resistencia, su magia lo podría matar. Finalmente, su entrenamiento mágico comienza, explicando que la magia de cada persona es diferente, teniendo afinidad por algún tipo específico de magia, desde los 4 elementos típicos, hasta cosas como magia de fuerza o de gravedad. Con esto, un mundo de posibilidades y de conocimiento se abre frente a Aladdín. Mostrando una mejoría en su magia, llegaría a un examen donde mostrarían lo aprendido en estos dos meses. Y bueno, Aladdín da un salto tremendo, pasando de la clasificación 7 a la clasificación 1 de golpe. Algo histórico sin duda. Al cabo de unos meses, Aladdín conocería a Titus Alexius, un mago que al igual que él, es considerado un genio, un prodigio. Viendo esto, los profesores le pedirían a ambos tener un duelo de magia, donde se decidiría quién es el mejor mago de la escuela. Dando una pelea brutal, donde ambos mostrarían gran conocimiento en magia. Sobre todo Titus, siendo capaz de crear algo llamado magia aberrante. Una magia equiparable a un desastre natural. Y aunque Aladdín se queda por detrás en cuanto a magia, gracias a su experiencia en combate, lograría crear una estrategia que le permite poner a Titus contra las cuerdas. Pero entonces... Ambos tienen la misma piedra en su brazo. Con esto, Aladdín se cuestiona si Titus también es un magi. Pero antes de que otra cosa pudiera pasar, Titus atacaría a Aladdín. Y aunque es detenido, el daño ya está hecho. Luego de esto, Aladdín podría hablar con Titus, el cual revela que él no es un magi. Sino que esa piedra le permite comunicarse con el magi de su hogar, el Imperio Rem, hogar de la magi Secheresade. Algo decepcionado, Aladdín menciona que él no está bajo las órdenes de nadie. Que de hecho, él es un magi. Y que está ahí, para investigar las anomalías de Magnostad. Con esto, la misión de Aladdín se vuelve su gran prioridad, descubriendo un secreto atroz en la ciudad. La ciudad está dividida en cinco niveles, donde en el quinto se encuentra más de la mitad de la población. Investigando esto, descubren un banco de Magoi. Siendo un lugar donde las personas se les roba su energía para dárselas a todos los artefactos mágicos de la ciudad. Pero claro, hay personas con menor o mayor Magoi. Cosa que para muchos significa una muerte temprana. Causando todo un alboroto, Aladdín, Titus y Esfintus serían llevados ante el director. El cual también es el rey de Magnostad. Y claro, el creador del Distrito 5. Pero claro, cada decisión, cada simple acontecimiento en este país, tiene un porqué. Esta parte inicial del arco de Magnostad es uno que me gusta bastante. Al final es prácticamente una parte de entrenamiento. Y eso me gusta bastante, a decir verdad. Además de que recupera esta parte juguetona que tiene el anime. Y muestra escenas de acción bastante buenas. Además de explicarnos un poquito más de cómo funciona la magia en este mundo. Y demostrar que Aladdín no solamente es poderoso por ser un Magi. Sino que verdaderamente tiene un talento que es de temer. Además de que personalmente me recuerda mucho este sentimiento de cuando Aladdín empieza a investigar sobre la magia. A cuando por ejemplo me pongo a investigar para los videos. Porque me pongo a buscar cosas que al final me gustan. Entonces es un sentimiento que entiendo. Me pongo de repente muy específico a la hora de buscar cosas. Y me encanta ir descubriendo más y más. Entendiendo más de las series que a mí me gustan. Entonces, eh. Creo que es un sentimiento que muchas personas podemos entender. Específicamente quiero dividir esta parte en tres videos. Porque el siguiente es hablando sobre el director precisamente. Matal Mogamet. Es un personaje bastante oscuro. Pero que tiene una historia en donde empatizas con él genuinamente. O sea, en verdad. Hay un punto en el que dices. Este tipo tiene razón. Tiene un punto muy bueno. Sin embargo, también hay un momento en el que se pierde. En su idea de venganza. Llevándolo a las consecuencias más grandes que se pudieron haber imaginado. Pero pues bueno. Pues ya veremos este pedo en la segunda parte del arco de Magnostad. Y pues nada. Pues ha sido todo por esta ocasión. Espero este video haya sido de su agrado. Si fue así, regálenme un like. No olviden suscribirse como les pedí al inicio del video. Y coméntenme qué les parece este arco de Magi. ¿Les agrada esta parte del entrenamiento de Aladdín? No mostré mucho la parte de Alibaban y Morjana. Porque vaya. Me quiero centrar específicamente en Aladdín. Ya habrá un momento para hablar de ellos dos. Pero sin duda alguna. No sé. Me gusta mucho. Insisto. Esta parte en la que Aladdín está aprendiendo sobre la magia. Y empieza a emocionarse. Y a buscar. Y a entender. Es como de. No sé. Me gustó mucho esa parte. Es algo, insisto, con lo que me pude identificar muy fácilmente. Entonces, me gustó bastante. Y pues nada. Pues se va a hacer todo por esta ocasión. Nos vemos esta misma semana. Ahora sí. Por fin. Con el video de Soul Eater de Maca. Por fin ya pude llegar a las partes importantes de Maca. Entonces. Y de hecho voy a dividirlo en varias partes. Porque está Maca del anime y Maca del manga. Y en el manga, a diferencia de Blackstar y de Kit. Que de hecho de Kit también quiero hacerle otro video. Porque ahí hay cositas que se me pasaron. En el caso de Maca. Sí hay como dos evoluciones, por así decirlo. Además de que. Ir viendo de nuevo a Stain y Corona. Es como de. No mames. Ahí hay. Video seguro. Video seguro. Y pues nada. Pues nos vemos en estos videos. Esta misma semana. Y pues nada. Chao. 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 Gracias.